de la mañana a pocos días de que el secretario de gobierno de Bogotá conoce la ciudad de Antonio Navarro. Bienvenido al tablero de noticias Caracol, un placer que esté con nosotros. Gracias por la invitación, así estamos para responder. Muy bien, ustedes pueden participar en nuestras redes sociales con el numeral Carrera por la Alcaldía, ahí vamos a conocer sus opiniones y más adelante estaremos leyendo alguna de ellas y le enviaremos todas las preguntas a Antonio Navarro. Hoy vamos a comenzar o queremos iniciar hablando de un tema importante, el tema de la seguridad, la percepción de inseguridad, mire lo alta que está en la ciudad, 57% según cifras de Bogotá como vamos, cada cinco minutos un capitalino es víctima del delito de hurto que es el de mayor impacto en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer para enfrentar el tema de la seguridad? Tienen todas las razones de estar preocupados de Bogotá, porque son 104.000, 104.000 los hurtos denunciados en 2018, cifras oficiales, oficiales 2018, pero además en bicicletas se están robando 21 bicicletas por día en 2018 en Bogotá, 21 bicicletas por día. O sea, no es que la gente esté molestando por cosas que no están sucediendo, sí hay un problema. Es real lo que se ha pasado. Real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que manejarlo de una manera integral. Ejercicio de autoridad. Sí. Dos. Prevención. Tres. Corresponsabilidad. Y acceso a la justicia. Ese manejo integral tiene que estar en tablasa del alcalde mayor. Eso no se puede delegar, porque hay que coordinar muchas cosas, hay que darle confianza a los ciudadanos, hay que lograr que la gente nos ayude con información, hay que controlar y acompañar a la policía, hay que trabajar con 20.000 jóvenes vulnerables que se quedaron sin futuro como prevención, de manera que definitivamente tiene que ser en cabeza del alcalde mayor. Hay un tema delicado en Bogotá, esto ya se conoce, no lo estamos escondiendo ni mucho menos. Hay déficit de policías por la cantidad de habitantes que tenemos en Bogotá. ¿Qué se va a hacer para enfrentar esto? Porque obviamente los puntos críticos en la ciudad son muchos, pero sobre todo lo que está pasando en Transmilenio y en el SITP. Sí, no, policías se necesitan más. Se puede hablar de muchas cifras, pero yo estuve hablando seriamente con gente que conoce el tema, que ha trabajado, que son policías oficiales de la policía retirados, que han trabajado en Bogotá, y me dicen que se pueden formar 500 policías nuevos, 500 por año. O sea que en cuatro años puede haber 2.000 policías nuevos. Ahora, hay que hacer lo necesario para que no sea que entren 2.000 policías nuevos y por otro lado salgan 2.000 y se los lleven para otras regiones. Por eso el que tiene que estar a la cabeza debe ser el alcalde mayor, que según la Constitución es el jefe de policía de un municipio. De manera que semanalmente se tiene que reunir ese alcalde mayor con el comandante de la policía a evaluar, a controlar, a planear, a dar confianza a la gente, a hacer seguimiento para que haya de verdad una mejora en la seguridad de Bogotá. Tenemos algunas opiniones a esta hora en nuestras redes sociales. Miguel Sely dice, la gente está con miedo en Bogotá. ¿Qué hacer para que las autoridades actúen? Hay que priorizar delitos. Vamos a priorizar primero la venta de estupefacientes, que es un problema que está muy generalizado, llegando a las ollas. Se acaba una olla, pero sale otra. Hay que estar encima, hay que estar encima de la delincuencia. Si usted la empuja, retrocede. Si usted deja de empujarla, avanza. Eso es lo primero que usted hay que hacer. Pero hay que priorizar también el hurto de bicicletas. A mí me parece importantísimo que la gente se pueda mover en bicicleta en Bogotá, pero si no se prioriza la disminución de los hurtos en bicicleta, pues se está volviendo un riesgo. Hay un montón de ciclistas o de usuarios de bicicleta aún muertos y adheridos. Entonces, tenemos que mirar los sitios donde se están hurtando las bicicletas, ponerle seguridad especial, ponerle cámaras, identificar los compradores de bicicletas robados. Tenemos aún agentes encubiertos de la policía trabajando en este tema. Debe ser una prioridad disminuir el hurto de bicicletas. 21 bicicletas diarias se están perdiendo en Bogotá, 7,700 denunciadas el año pasado. Bien. Esto estamos a muy poco de que sea una realidad el metro en la capital del país. Elevado, subterráneo. Llevar es el que me gusta a mí. Subterráneo es el que me gusta a mí. Sí. Pero, ¿qué pasa? Pregunto yo. Si queda contratado en septiembre o en octubre, como ha dicho el alcalde Peñalosa, una línea de metro elevado, ¿vamos a desconocer unilateralmente ese contrato? Si lo desconocemos unilateralmente... Eso nos vale una platica. Nos vale una plata o se mete el distrito en un pleito que dura años y no se construye ni un centímetro. Así que me gusta este, pero si lo dejan contratado elevado... Se hace elevado. Pues voy a sentarme con los contratistas para ver desde el punto de vista técnico, financiero y jurídico qué modificaciones se pueden hacer. Pero no contra los contratistas, sino con los que se han ganado la licitación. Ahora, no puede terminar en la 72. El metro en la 72. En la 72, por aquí en Chapinero. Sí. Es medio metro. Mire, queda faltando todo el resto. Perfecto. O sea, no a la 72. ¿Usted lo haría hasta dónde? Todo lo que puede hacia el norte, pero este Bogotá no necesita solo una línea de metro. Necesita varias. Le haría diseñada una segunda línea de metro por la chiva. Suba, Engativá, que llegue... ¿Desde Suba, una de las localidades más grandes de la capital, Engativá? Suba, Engativá, Terusatillo, Centro, aquí me quedo un poquito hacia esta... Por aquí sería hasta Rafael Uribe y Usme. Y Usme. Esa sería la segunda línea de metro. ¿Y quedaría contratada o diseñada? Quedaría, por lo menos, diseñada y financiada. ¿Cómo hacemos para financiarla? Le decimos a los que sean candidatos a la presidencia en 2022, usted tiene los votos de los bogotanos, comprometase a ayudar a financiar con el 70% de lo que dice la ley, la segunda línea de metro. De manera que una primera línea de metro, la que está ahora, y una segunda línea de metro, esta, y después más líneas de metro. Pero si no dependemos del metro, si no de los buses, estamos fregados. Un sistema de buses transporta 40.000 pasajeros horas sentido. 40.000. Un sistema de metro transporta 80.000. El doble. El doble. Por eso, metro, metro y más metro. No hay solución distinta. También a esta hora, siguen los televidentes enviándonos sus opiniones. Nos dicen, todas las propuestas de candidatura suenan tan bien. ¿Por qué no cumplen cuando llegan al poder? Esa es la gran pregunta. Pues yo sí cumplo, porque por eso me dieron el premio al mejor alcalde de Colombia cuando fui alcalde de Pasto. Por eso me querían, o muchos me han dicho, ¿por qué no se devuelve a la gobernación de la niña una segunda vez? Porque le fue muy bien. De manera que cumplo. Soy más cumplido que novio feo. Feo toda la vida. Y novio todavía. Muy bien. Las troncales de Transmilenio nos estaba hablando que no podemos depender solo la venta de los buses. Hoy hay toda una polémica en torno a la troncal de la séptima. ¿Se hace o no se hace? Si yo hubiera tenido que tomar la decisión porque fuera el alcalde actual, no lo hubiera hecho. Es innecesaria. ¿Y entonces qué hubieran metido? Vamos a hacer un metro cerca de la séptima hacia el norte, hacia la zona de Uxatiense, puede hacer un regiotram desde Tajicato, mientras se va a hacer por el occidente, por la línea de la carrera novena. De manera que no se necesita. La pregunta es, la pregunta es, ¿se van a dejar contratados ocho tramos? En ocho tramos la troncal de Transmilenio de la séptima. Es que sería irse en contra de ocho contratos. ¿Usted estaría dispuesto a dar esa pelea? Pues habría que hacer análisis jurídico, especialmente si se puede. Son ocho contratos que van a tener adjudicados en este mes de abril o en mes de mayo. Pero además es toda esta plata que tendría que volver al consejo que está destinada solamente para lo que sea la troncal de la séptima, la adversión en los predios. Lo de la plata vaya y venga. Los problemas jurídicos te enfrentaría a la alcaldía desconociendo ocho contratos firmados por licitaciones públicas. De manera que ahí también, igual que en el metro elevado, es fácil decirte no, pero no es tan fácil realmente cumplir con el que no. Muy bien. Entonces, por ahora no se tomó una decisión sobre esto. ¿Qué va a pasar? Hasta que se analice bien jurídicamente. Muy bien. ¿Las troncales de la avenida Ciudad de Cali, la avenida 68? La troncales de la ciudad de Cali, sí, porque es alimentadora de Transmilenio. Perdón, es alimentadora del metro, de la primera línea de metro. Ese billón de pesos te vale, sirve para alimentar la primera línea de metro. La troncales de la 68, no. Y con esa plata hacemos mucho más metro. Hacemos metro hacia el norte. Terminamos la primera línea de metro. No dejamos medio metro, sino que hacemos una primera línea de metro completa. Estos son 2.3 billones de pesos. Entonces, eso, puesto el metro, nos da unos kilómetros hacia el norte. Y otra troncales de la que se está hablando es la troncales de la avenida Boyacá. Sí, la avenida Boyacá se necesita. Una parte, sí, porque también sería alimentadora del metro. Otra parte, no, y con esa plata metro, metro y más metro. Eso está quejé claro. Necesitamos el metro como la estructura fundamental del transporte masivo en Bogotá. Ahora, vamos a hablar de este problema. Esto es un dolor de cabeza para los usuarios principalmente, pero por supuesto está afectando el bolsillo de la capital. Los dos operadores que están quebrados, pues obviamente tienen en una afectación importante las finanzas del SITP, pero no se han implementado ni siquiera todas las rutas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer usted para mejorar el servicio del SITP en la ciudad? ¿Sabe cuánto está costando los subsidios del SITP al distrito en este momento? ¿Cuánto? Más de 700 mil, mil, bueno, mil, esto no me escribe ya, mil millones, mejor dicho, más de 700 mil millones pagamos en 2018 de subsidios del presupuesto distrital al SITP, porque el sistema está funcionando a pérdida, además la gente se está bajando del SITP. Ya hay menos usuarios cuando comenzó. Yo he estado mirando muchas alternativas, pero hasta ahora ninguna me ha convencido de lo suficiente, por eso nombraría desde el mes, desde el primer día de gobierno, una provisión de expertos nacionales e internacionales que en tres meses empreguen un informe de lo que hay que hacer para resolver el problema del SITP. Que nos diga cómo garantizar la viabilidad del sistema, qué va a pasar con el SITP personal, con el SITP provisional que quedó permanente. Sí, quedó permanente, pero así como está, he oído mucho que el distrito compre uso y lo entrega para que repéren los privados, he oído muchas alternativas, pero hasta ahora no creo que hay una propuesta suficientemente madura y necesitamos una comisión de expertos que la presente porque eso hay que resolverlo. Ya tenemos el transmicable en Ciudad Bolívar. ¿Usted se animaría a hacer más transmicables en la ciudad? Claro, en San Cristóbal. Ese San Cristóbal estaba diseñado y hay que hacerlo y hay que mirar hasta dónde alcanza la plata para hacer otros adicionales, pero este, sí. Transmicable, entonces para ellos ¿qué vamos a hacer con el tema de los colados? Ese es un tema complicado porque la gente se ha ido resignando a que con su tarifa, los que pagan en la tarifa de Transmilenio subsidian a nuestros lados y otros se han ido atostumbrando a no pagar. Tal vez abrir una conversación con los ciudadanos y yo quiero hacer un gobierno participativo, esa es mi gran fortaleza en la alcaldía de Pasto, lo están haciendo las grandes ciudades del mundo, a los que quieran mirar, les recomiendo, entran a una página que se llama Decide Madrid, es la manera como participan los ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid, capital de España, entonces vamos a hacer una conversación entre los ciudadanos de qué podemos hacer con los torados, si se puede hacer una congelación de tarifas de Transmilenio durante unos años, si logramos un acuerdo de que no haya más torados, con lo que pagan los torados te dejan de tolarse, no habría necesidad de aumentar las tarifas de Transmilenio, pero tiene que hacer un acuerdo efectivo hecho entre los ciudadanos y la administración. Pero además el bolsillo de la gente no aguanta más incremento de tarifas, siguen opinando además los televidentes, Mauricio Rodríguez nos dice, ¿qué va a pasar con la reserva natural Van der Hamen? ¿Qué haría como alcalde para preservarla? Ni una vivienda en la reserva de Van der Hamen, la oportunidad de tener 1400 hectáreas para una reserva forestal es extraordinariamente importante en el borde de Bogotá, habría que hacer unos, una norma que permita que los edificios que se construyeron dentro de la ciudad puedan tener un poquito más de altura y que esa mayor altura sea a cambio de que se compre áreas de la Van der Hamen y se entreguen al distrito. Hay que empezar a volver la realidad, pero ni un apartamento en la reserva de Van der Hamen. Pero además en los cerros orientales, Antonio Navarro, porque también hay construcciones en Chapinero, hay construcciones en Usaquén, ¿cómo frenar eso? Y ahí sí tocamos ya de lleno el tema del medio ambiente en la capital que nos está preocupando. Empecemos por lo que va a pasar con la protección de los cerros ambientales y el tema del sendero panorámico que hay. Yo soy ingeniero sanitario, yo soy ingeniero ambiental, se llama hoy ingeniería sanitaria cuando estudié en la Universidad del Valle y pues de este tema sé, evidentemente los bordes de la ciudad hay que mantenerlos lo más verdes posible. ¿Protegidos? Protegidos, de manera que yo, por ejemplo, ese sendero de las mariposas que se ha promovido, no me parece tan buena idea, se torna el riesgo y que más que ser un cortafuegos se convierte en un metálico de intervención en los cerros orientales, no me gusta. Los vehículos lo chimenea. ¿Que se siguen viendo? Hay que sacarlos de circulación. Son 22.001% de los vehículos que transitan en Bogotá y generan el 44% del material particulado. 44% del material particulado que es el que produce los daños a la salud. Eso se llama material particulado de 2.5 micras, de manera que estos van para afuera. ¿Y más restricciones para el tema ambiental? No, yo creo que la idea de pico y plata no es bueno extenderla porque simplemente la gente compra un segundo vehículo, una segunda moto, un segundo tarro, pero definitivamente sí hay que disminuir las emisiones y queremos tener mejor calidad de aire. Numeral, carrera por la alcaldía, somos tendencia a esta hora en redes sociales y tenemos una nueva opinión de los televidentes. Feinberg Duzán dice, ¿seguiría usted con las reglas de tránsito del alcalde Peñalosa como la restricción de los 50 kilómetros por hora en ciertas vías? A mí me parece que sí, eso no es mala idea. La restricción de velocidad en una ciudad es necesaria para, digamos, disminuir la accidentalidad. Hay que tener un poquito de paciencia y salir más tiempo a su compromiso y no tener salida a hacer todo a toda velocidad. Mire, me da pie para hablar del tema de la malla vial en la ciudad. La Aveduría dice que a junio 2018 había 13.981 kilómetros carril. Hay rezago en la construcción de nuevas vías en la capital, pero además en esta administración se está desincentivando el uso de los carros. ¿Usted continuaría con esa política? ¿Haría más vías en la ciudad? Bueno, hay algunos contratos que se están empezando a desarrollar, como la vía Tintal-Alsacia, por ejemplo, es necesario, vías en el norte. Hay que cumplir con los compromisos que ha adquirido el gobierno en valorización. Yo no voy a poner más valorización, lo digo. ¿No va a poner? No más valorización. No más valorización. ¿También me lo va a firmar usted en piedra? No, en piedra no, se lo firmo en lo dejo mochillera, en metal, pero sí voy a hacer que lo que ya se pagó y se está pagando de valorización se ejecute. Porque la gente con toda razón dice, pero si yo he pagado valorización y no han hecho todas las obras, ¿por qué voy a pagar más valorización? Mire, es esencial llenarse la confianza de los ciudadanos y la confianza se consigue cumpliendo. Esa confianza de los ciudadanos participando. Vamos a hacer presupuesto participativo lotalidad por lotalidad para que los ciudadanos digan, estas son las prioridades de Taucequillo, estas son las prioridades de Ciudad Uribe, estas son las prioridades de Suba. Mire, usted una prioridad en Suba, que creo que se va a ser evidente en el desarrollo del presupuesto participativo, una nueva sede para la universidad distrital en Suba, si esa es la prioridad de los ciudadanos se tiene que volver realidad. Bien, ahora vamos a hablar de otros temas que también son importantes y es el tema, por ejemplo, de la salud. En este momento se está manejando o se cambia la administración peñalosa por un tema de subredes en la ciudad, ¿va a mantener usted este formato? ¿Qué va a pasar con Capital Salud? Sí, hay que mantener de todas maneras, no se puede empezar de cero cada vez. Uno de los problemas de este gobierno del doctor Peñalosa es que quiso empezar de cero en muchos. No hay una política de Estado que permanezca. que en teoría no se construyen sobre los restruidos. Sí, pero vamos a volver con un pero, vamos a volver a la atención primaria de salud certana de la gente, a la promoción y prevención certana de la gente, al médico de su tasa, a la salud territorializada, porque hoy se ha alejado de los ciudadanos el servicio de salud y hay que volver a acertarlo, sobre todo para ciertos sectores, población mayor, mujeres embarazadas, niños recién nacidos, tener atención primaria cercana de la tasa y aún visitas domiciliarias. Nos queda poco tiempo, hagamos esto rápido, educación, ¿cuál es el problema de educación? Prioridad, calidad de la educación y más grupos en la universidad distrital para que los estudiantes que terminan el vacilar o te encuentren dónde estudiar su educación universitaria y calidad, mejora de la calidad, vamos a tener en Bogotá la mejor calidad de educación pública del país. Espacio público. Dejar trabajar a los vendedores, yo no me voy a aprender a perseguir vendedores ambulantes, eso sí, que se organicen, que mantengan el espacio limpio, que colaboren con la alcaldía y muchas cosas, pero dejarlos trabajar. Señores vendedores, callejeros, yo no voy a ser un perseguidor de quien está trabajando honradamente. Le hemos visto desayunando, almorzando en la casa de algunos de sus seguidores de Twitter, esa relación con la comunidad, ¿cómo va a ser cuando sea alcalde? Vamos a mantenerla en parte presencial hasta donde alcance el tiempo y en parte digital, por eso miren lo que decide Madrid, vamos a tener participación porque eso es fundamental para que gobierno y ciudadanos resolvamos problemas juntos, así se resuelven muchos más problemas. Bueno, así ya han pasado al tablero de noticias Caracol, los dos precandidatos de la Alianza Vélde que se están disputando la bandera para las próximas elecciones en la capital del país. Antonio Navarro, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, un placer que respondan a las inquietudes. En cinco segundos, vamos a ir cerrando el relleno sanitario de Doña Juana, ingeniero sanitario, termovalorización como respuesta a enterrar las basuras, generar energía eléctrica con ellas. Muy bien, esa es una gran propuesta que se nos estaba quedando por fuera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, hasta luego y ya saben, en la encuesta Navarro es la respuesta.